Bueno, acá en la provincia tenemos la parte de bromatología, que tenemos residencia en bromatología y tenemos un laboratorio importante en bromatología. También podemos trabajar en todo lo que tiene incumbencia de la toxicología. Hoy en día hay hasta bioquímica del medio ambiente. Acá en la provincia no está muy desarrollada, pero nosotros tenemos también ámbitos, por ejemplo, en las universidades, en toda la parte de investigación. Bueno, ahora fue conocido el colega nuestro que tuvo un premio internacional hace poco, un bioquímico jujeño. O sea, tenemos distintos ámbitos de trabajo. La parte de bioquímica industrial también está muy desarrollada. Digamos, nosotros acá en la provincia, sí, la mayoría de nosotros tenemos actividades en los laboratorios de análisis clínicos, en la parte, digamos, de atención del paciente y trabajamos en concordancia con los médicos. Pero tenemos otros ámbitos que podemos desarrollar nuestra actividad. Sí, tal cual. Y además creo que el campo de la bioquímica en el país, en los últimos años, sobre todo en los últimos 20, 30 años, ha crecido tanto. Yo en alguna ocasión lo he entrevistado y gracias a ustedes tuve contacto con el doctor que trajeron para las jornadas de bioquímicos en la Sociedad Española, uno de los científicos más... Gustavo Rabinovich. Exactamente, con Gaby Rabinovich. Una eminencia en el campo de la investigación desde la bioquímica, pero aplicada al campo de la oncología, por ejemplo. Tal cual. Sí, sí, él está trabajando mucho. El trabajo de él es importantísimo, es un trabajo que, bueno, lleva su tiempo, pero que puede llevar a tener unos resultados excepcionales, ¿no? En toda la parte de cáncer, tratamientos, hay la parte... Los tratamientos que, digamos, los estudios de él tienen dos ámbitos muy grandes, que es el tratamiento del cáncer y también de la parte de reumatología. Digamos, los mismos estudios que se están haciendo ellos, digamos, en dos ámbitos distintos, pueden tener resultados muy, muy buenos, ¿no? Yo creo que es uno de los investigadores más importantes que tenemos en el país, sin duda. Por supuesto. Y además, ustedes también han apostado como colectivo profesional, doctor, creo, al perfeccionamiento y hacer crecer la profesión. Es decir, no quedarse solamente con el título de grado, sino también muchos de ustedes poder acceder a estudios superiores, maestrías, doctorados, postdoctorados, y siempre sin sacar el pie del campo de la bioquímica. No, sin duda. Digamos, todas las profesiones, las nuestras, tienen avances muy, muy importantes y toda la parte de biología molecular, por ejemplo, es un campo que permanentemente va ampliando nuestro espectro de trabajo y de investigación. Y bueno, nosotros sí, por supuesto que estamos pendientes siempre de estar actualizados. Yo creo que la misma profesión y la misma realidad de hoy en día nos obliga a estar permanentemente actualizándonos, conociendo las nuevas técnicas, las nuevas metodologías. Es como una cosa que ya uno lo va haciendo, si se quiere, naturalmente, pero es una necesidad, sin duda. Y, doctor, ¿cómo ha sido para ustedes tener que vivir este momento sanitario, social, tan particular como ha sido el de la pandemia, y que de golpe sus laboratorios se hayan convertido en uno de esos epicentros tan importantes como es el diagnóstico de una enfermedad nueva, de un virus nuevo, tener que capacitarse a una velocidad increíble en cuanto, tal vez, a métodos que ustedes ya conocían, pero ahora con técnicas que han mejorado, que han incorporado tecnología, estamos hablando del SARS-CoV-2. Mirá, nosotros, digamos, teníamos sí una ventaja que, digamos, nosotros somos una profesión que estamos acostumbrados a trabajar con materiales posiblemente contaminantes, o sea que ya nuestra misma formación requiere de estrictas normas de bioseguridad. O sea que en eso nosotros no tuvimos que cambiar mucho nuestro trabajo y nuestros laboratorios. Lo que sí nosotros necesitamos para atender esta pandemia que fue de golpe, que fue en dos o tres meses tuvimos que salir a capacitar colegas para que puedan hacer laboratorios de biología molecular, no teníamos laboratorios de biología molecular en la provincia, hoy tenemos tres laboratorios en la parte privada y tenemos tres o cuatro laboratorios en la parte pública. Todo eso sí tuvo que ser a contrarreloj porque necesitamos cubrir una necesidad que era el diagnóstico del SARS-CoV-2, porque vos imagínate que es fundamental el diagnóstico para aislar al paciente y para evitar contagios. Entonces tuvimos que trabajar y modificar, eso sí, nuestros laboratorios para poder cubrir las necesidades que tenía nuestra población. Y bueno, yo creo que se hizo y hubo mucha, no solo para capacitarse, sino también hubo necesidades de hacer inversiones, que bueno, muchos laboratorios, muchos colegas hicieron frente. Y bueno, gracias a Dios pudimos cubrir y podemos decir que hoy estamos atendiendo las necesidades que tenemos, por lo menos a nivel provincia, de manera local. Sí, por supuesto. Pero además ustedes han seguido, o mejor dicho, gran parte, porque en algún momento incluso tuvimos todos que cerrar, ustedes tuvieron que repensar, reorganizarse, eso llevó tiempo, tener que cerrar en algunos casos sus laboratorios, reorganizarse. Sí, pero durante todo lo que significó COVID-19 y lo que significa hasta el día de hoy, ustedes han seguido brindando los servicios que habitualmente ya estábamos acostumbrados, ¿no? La extracción de sangre, todos los análisis clínicos habituales dentro de sus consultorios, que es con los bioquímicos con los que más interactuamos en nuestra vida. Sí, seguro que sí. Yo te comento, nosotros durante toda la pandemia mantuvimos los laboratorios abiertos, una de las primeras resoluciones del COE, fue mantener los laboratorios abiertos, justamente con un objetivo que era correcto, digamos, que era tratar de que la gente pueda tener acceso a los laboratorios privados y descongestionar los hospitales, que no sea la única opción el hospital. Así que nosotros tuvimos que mantener los laboratorios abiertos, eso también nos trajo algunas complicaciones porque, como vos te imaginarás, nosotros en esa época trabajamos a un 30% del trabajo normal y habitual que tenían los laboratorios, pero teníamos que mantener nuestros costos, nuestra estructura, entonces eso llevó también a que la situación sea complicada por algunos laboratorios. De todos modos, bueno, nosotros cumplimos con esa norma porque también una realidad es lo que vos estabas diciendo, que el resto de las patologías también se tenían que atender. Teníamos que atender al diabético, teníamos que atender al hipertenso, tendríamos que atender un montón de patologías que siguen estando y que no había que descuidarlas en estos momentos. Y también el laboratorio se convirtió un poco en asesor, te diría, porque vos recordarás cuando empezaron a aparecer los testes de anticuerpo, que nosotros teníamos que, muchas veces el paciente recurría al laboratorio sin saber bien qué es lo que necesitaba hacerse, entonces el bioquímico tenía que asesorarlo, comentarle para qué servía un test, para qué servía el otro, en qué caso hacérselo, en qué caso no era conveniente hacérselo. O sea, pasamos también a charlar mucho con nuestros pacientes y explicarles, y no sé si el término es correcto, educarlos, porque, viste, cuando aparecieron, por ejemplo, los anticuerpos contra COVID, todo el mundo quería saber y a lo mejor no era el momento oportuno para hacerlo o ese resultado no le iba a significar nada. Entonces, bueno, eso también tuvimos que aprender nosotros a, antes de sacar sangre, como decíamos, explicarle al paciente y también explicarle qué significaba si le daba un resultado y qué significaba si le daba otro resultado. O los test de antígeno, ¿no?, que hace poco también, en abril, en abril, es más, hoy con la productora estábamos charlando y veíamos que desde abril, que fue la última vez que hablamos con usted, le habíamos consultado justamente esto, ¿no?, qué es un test de antígeno, para qué sirve, cuándo se usa, y qué tan confiables son y qué me dice el resultado. Claro, claro, tal cual. Bueno, mira, vos pusiste un ejemplo que, bueno, yo tuve oportunidad de hablar bastante en la prensa, que me pareció que fue oportuno en ese momento, porque cuando aparecieron los test rápidos de antígeno, bueno, fue como mucha expectativa y a mí me preocupaba, en lo personal y como presidente del Colegio Bioquímico, por supuesto, que la gente a lo mejor accediese a esa metodología y me preocupaba el falso negativo, yo esto lo dije en algún momento en la prensa, porque si supongamos un falso positivo, digamos, hay tiempo para corregirlo, pero el falso negativo le podía dar a una persona una falsa sensación de que estaba sano y esa persona contagiara, sobre todo a sus seres queridos, digamos, ¿no?, pues se hacía un test rápido en un momento no oportuno cuando la carga viral no era la necesaria o antes de tiempo o hasta después de tiempo y a lo mejor esa persona se iba pensando que no estaba infectado y podía transmitirlo al virus, qué sé yo, a sus seres queridos, a sus abuelos, a su esposa, a sus hijos, y esto es lo que a nosotros nos afligía, por eso, bueno, nos expresamos públicamente en varias oportunidades. Y también, doctor, le tengo que preguntar, por supuesto, ¿cómo están hoy ustedes? Sabemos que el año pasado, con todo esto que usted dio detalle, bueno, la situación económica de muchos bioquímicos, de muchos de sus laboratorios se puso en juego, este año no fue la excepción, hoy, ¿cómo nos encontramos? Mira, nosotros tuvimos acá en Jujuy una situación muy, muy complicada, muy complicada porque nosotros el primer año y medio de pandemia, bueno, ya lo veníamos arrastrando unos meses antes, no habíamos tenido actualizaciones de las obras sociales, principalmente del Instituto Seguro, lo cual nos llevó a un retraso muy, muy importante que hasta el día de hoy lo mantenemos. Bueno, ahora estos últimos meses logramos tener algunas correcciones, algunas mejoras, pero quedamos muy lejos del resto del país. Para que vos te den un ejemplo, hasta el día de hoy, el Instituto Seguro, que es nuestra principal fuente de trabajo, es la obra social que menos paga en el país, y el trabajo de los laboratorios acá en Jujuy, un 70% es Instituto Seguro. En el ingreso del Colegio de Bioquímicos es un 70%, en laboratorios, si te pongo el caso mío, el 90% del trabajo es Instituto Seguro. Entonces, tener nuestra principal fuente de trabajo con aranceles muy atrasados, complica muchísimo la situación, porque los insumos nuestros suben igual que suben todas las cosas en este país, y con el agravante que nosotros tenemos un impacto del dólar, ¿no? Cualquier modificación en el dólar, bueno, gracias a Dios, este último tiempo está más tranquilo, pero cualquier aumento del dólar impacta directamente sobre nuestros insumos de laboratorio. Gracias.